Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones y que grato encontrarme en esta oportunidad con Carlos Espinosa, el potrillo conocido ya de hace más de 8 o 10 años dentro del ámbito musical, con una cantidad de éxitos en YouTube, en la televisión colombiana y que bueno saludarlo, potrillo, bienvenido a OZ Producciones Bueno primero que todo que la gloria y la honra sea para Papito Dios, saludando a este gran y espectacular amigo de verdad que OZ Producciones hoy se una a la buena causa de la buena música invitarlos a que vean mi nuevo trabajo discográfico como lo es, perfecta ahí lo pueden encontrar con mi banda Legados, somos 14 muchachos, bailarinas, shows, los conciertos los pueden ver a través de YouTube ahí están los conciertos que hemos hecho en Miami, hemos hecho conciertos en México, hemos estado en Florida, en el estado de Florida hemos estado en Loxahatchi, hemos estado bastante en sitios espectaculares allá como bares, restaurantes, gozando de la buena música colombiana popular 100%, así que bienvenidos a escuchar esa buena música popular de Carlos Espinosa, el Potrillo y su banda Legado Muy bien Potrillo, felicitaciones por todos esos grandes éxitos, ni más faltaba, nos alegra a todos los colombianos y celebrando también los 10 años de Langaruto y Cucaracho, ¿no? Son unos grandes amigos que los he distinguido hace aproximadamente 5 años, pero son espectaculares son los número 1 trabajadores aquí en Colombia y en el mundo entero, ¿cierto que sí? Otico Sin duda alguna, ¿cómo tuve la oportunidad de conocerlos? En Radio 1, eventos que también logro hacer con Radio 1, La Dorada, estuve con Jonales, estuve con Johnny estuvimos también en Radio 1 con Peter Majarrez, Juancho de las Pireya, Langaruto y Cucaracho y muchos, muchos conciertos más que hemos tenido con ellos Muy bien, Potrillo, ¿ya cuántos años de vida artística? Aproximadamente 7 años profesionalmente grabando videos con mi padrino Gabriel Arriaga y Giovanni Ayala así que invitados a ver mis videos oficiales en mi canal e incluso los medios de comunicación nos han apoyado bastante con estas canciones del maestro Giovanni Ayala y Potrillo, como lo es todo y nada y Gabriel Arriaga, amigo Qué bueno, esas primeras canciones, éxito, ¿cuáles fueron, Potrillo? En esas podemos encontrar Yo Seré Tu Dueño, que sonó bastante en medios de comunicación y a mí no me asustan a nadie si vienen a intimidarme Yo Seré Tu Dueño, El Paria, eres mi todo, no me digas Ahorita venimos fuerte con Besos Nuevos grabado en Miami No se lo pueden perder ese video, ese video espectacular en las playas de West Palm Beach Totalmente invitados a que lo vean, me visiten, Carlos Espinoza, El Potrillo Besos Nuevos, ¿está con qué derecho? Perfecta, está sea lo que sea, hay espectacular cantidad de temas para que nos disfruten y lo gocen También, maestro Tico, recomendarle a la gente que vea el video que hicimos con el Chapo de Sinaloa Los que no conocen el Chapo, ese que canta Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Ese gran amigo, también grabamos un disco, lo tenemos en YouTube Carlos Espinoza, El Potrillo y El Chapo de Sinaloa Ahí lo encuentran, facilito Bueno, Potrillo, está lanzando por estos días una canción muy bonita hacia la mujer, perfecta Claro que sí, es un tema espectacular, aquí lo tenemos dentro de mi trabajo musical Que se grabó en Miami, este es un trabajo totalmente de Carlos Espinoza, El Potrillo 100% canciones que inspiran y llevan mensajes de amor Mensajes que de verdad llegan al corazón Es un pedacito de perfecta, perfecta Tal parece que te diseñaron nomás para mí Y lo supe desde aquel instante en que te conocí Sabes bien que lo daría todo por ti Ahí es un pedacito de perfecta, espero que nos visiten El video lo hicimos con la banda Legado Internacional y Carlos Espinoza, El Potrillo Así que Perfecto, ¿ya cuántas canciones grabadas? Contamos con 22 canciones en este álbum, 22 canciones Está Gracias Señor, Perfecta, Le Hace Falta Un Beso, Con Versión Chapo de Sinaloa Está Amigo con Gabriela Riaga Está Todo y Nada con Giovanni Ayala Y muchos, pero muchos éxitos más Le deseamos muchos éxitos, Potrillo, en su carrera musical De estar siempre a la vanguardia con la música popular Y la verdad que Dios te bendiga No, muchísimas gracias a OZ Producciones Otico aquí, nuestro señor locutor Aquí, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan nosotros los artistas nuevos Que estamos comenzando y saliendo adelante Aquí, en esta mano tenemos 12 videos, Otico, que ya hemos grabado Ya de los primeros inicios que contamos al inicio de la entrevista Tenemos el Paria, yo seré tu dueño, mi todo, no me digas Perfecta, sea lo que sea Está, no, muchísimos éxitos Así que, a verlos en mi canal oficial de YouTube Carlos Espinosa, el Potrillo Así de facilito, en Google Escribes Carlos Espinosa, el Potrillo Y aparecen todos los videos del Potrillo Así que, muchas gracias por el apoyo que he recibido de miles y miles de colombianos Y seguimos trabajando Muy amable por estar con nosotros en OZ Producciones Gracias, gracias, gracias público Gracias mi gente, gracias a todo el público colombiano Que es el que hace al artista Perfecto, ese Carlos Espinosa, el Potrillo Con nosotros, aquí en los especiales de OZ Producciones Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima